Sal, hombre, sal Que el mío mola más El mío hace esto ¿Ahí va? ¿Han visto? Sí, se vuelve a... Se vuelve normal cuando te bajas Claro, hombre, es... Mira Anormal, mira Anormal Normal ¿Visto? Bueno, sí, vamos a hacer un test Un poco extraño, ¿vale? Pero es un test que yo creo que puede ser curioso Para saber qué vehículo Es más rápido, el coche acuático O el coche que vuela O sea, pero evidentemente en carretera ¿Vale? No con sus habilidades Ni nada, porque vamos, tú por ejemplo por la carretera No puedes ir, si despliegas tu habilidad Yo sí Evidentemente, tú eres más completo Pero no puedes bucear Ya, eso es verdad No puedo Porque si me meto, seguramente se me joda el coche Aunque podrían Haberlo hecho que fuera todo en uno Pero han dicho dos coches diferentes Así que bueno Vamos a hacer, como veis, un test Entre el Deluxo Y el Stromberg Creo que se llama el tuyo A ver que me monte y lo vea Creo que era Stromberg Sí, Stromberg Los dos son deportivos clásicos Como podéis ver Pero bueno Aunque uno fuera distinto y tal Ya hemos visto Que aquí da igual, ¿sabes? O sea, un deportivo te puede dejar con la boca abierta Exactamente Espero que el mío ande más Porque mola más el tuyo Porque puede planear sobre el agua Y puede volar Hombre, a mí en diseño A ver El mío es muy entrañable ¿No? Es de la película de Reversos al futuro Pero me mola la forma del tuyo No sé Me gusta de quitarle un pelín más No sé Pero evidentemente no lo cambio Me quedo con este O sea, por habilidad y demás Me quedo con este, ¿sabes? Y haces así y dices ¡Me voy! Yo me quedo Me voy Me quedo Tú parece que estuvieras nadando a brazo Cuando sacan las alitas Mira Con abrazo no A mariposilla de ese Si no has metido las alas No, pero las estoy moviendo ¿Las me ves? No, no las veo como se mueven A ver No, yo sí No, no las veo moverse Ah Bueno, a ver Abel Vamos a empezar el test Vamos a ver qué coche corre más ¿Estás preparado? Estoy preparado Están listos Vale Vamos a empezar A la de tres, ¿vale? Vale Una Dos Y tres Vale Esto ya sale mejor Tío, ¿no? Bueno, está loco No, no, no Escucha Nada que hacer A ver Ya de por sí el deluxo En el aire Es un poco lento Pero en carretera Pero en carretera también ¿Sabes? ¿Qué mirada? No, no, no Me ha dejado un poco ahí Con la esta Bueno Para ti discusillo Totalmente Curioso Mola, mola Pues derrapando Evidentemente Te debería de ganar, ¿no? Deberías de ganarme Es la La lógica Dice que deberías de ganarme Vamos a ver qué tal A ver Vamos a ver Vamos a ver Los baños Estás preparado Que te un telocico Hijo puta Aprovecha Ahora Ahora ya no me sacas El X80 Para de eso ¿Eh? Venga Derrapadla A la de tres Una Dos Y tres Sale Mejor el mío Pero es que el tuyo Es que me pillas Hijo de puta Y porque he salido Yo creo que una gota Puede ser Si no te destrozo No, no Pues ya me has destrozado Venga Hasta luego Abel Homellada Pero ahora Se me ha ocurrido otra cosa A ver Suscríbete Ahora cuando lleguemos Al final Te la comento A ver Coméntamela A ver Vamos a hacer El test definitivo Entre estos dos coches A ver Y tú dirás ¿Cuál es? No me apuntes ¿Cuál es? Adelanta Hijo puta Ponte Ponte aquí al lado Aquí al lado Aquí Lo sé Lo sé Vale Este va a ser El mejor test La mejor prueba Que vamos a hacer Con estos dos coches Vale Vale Dime Saca tu habilidad Un momento Venga va A ver quién gana A la E3 Yo ya estoy acelerando Ya lo sé No A ver La prueba va a ser Tu coche normal Con el mío flotando A ver si es la misma meada o no Va a ser igual de meada Debería No va a ser meada Va a ser humillada Vamos a ver Cuando tú llegas Estoy listo A la E3 Tú piensa que aquí ya no derrapo Piénsalo Sí, sí Sí, sí Lo que tú quieras Una Dos Y tres Ahí va Hasta luego Abel Hasta luego Abel ¿Qué dices? Hasta luego Abel ¿Pero qué dices niño? ¿Has visto? Pero bueno Y esto Mola, eh No, no ¿Cómo ha salido tan rápido? Hombre, porque no derrapa Míralo Mira Es que piensa que ya de por sí no derrapo ¿Sabes? ¡Qué cabrón! Así que evidentemente Evidentemente No hace falta hacer la prueba Entre este coche Y flotando y sin flotar Ya se sabe la respuesta Exactamente Flotando va a ir más rápido Porque no derrapa O sea, solo con el hecho de no derrapar Ya es más rápido No, no Pero anda más Hombre Anda más Pero anda más Sí, va más rápido también Y va más rápido también Claro, claro, claro A ver Espérate que me Coño Si es que vale más la pena posicionarme así, tío Ahí está ¿Vale? Vale A la de tres Uno Venga Dos Y tres Te doy ventaja Venga Si es que mira Hasta luego Hasta luego ¿Sabes? Sí Flipa, ¿eh? Sí Muévete Muévete Mévete Mévete Toma 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 Joder Pero ¿cuántos aguantas? ¿Pero qué dices? ¿Cuántos has aguantado? ¿Cuántos has aguantado? Pero yo creo que cinco Pero yo creo que cinco ¿Te ha dado los cinco? ¿Que sí? Que sí Hostia Puta, ¿no? Es que si lo llegas a ver Bueno, bueno, bueno Y luego, escúchame Y luego, espérate Voy a salir un momento Para que veas Que es que Yo, por ejemplo A mí me han disparado este coche Al mío Y me lo han tirado de una Mira, dispárame un RPG Estoy aquí ¿Dónde estás? Aquí arriba A ver Arriba 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 ¿No lo puede aguantar o qué? No me has dado, ¿eh? No lo sé Pero ¿por qué? No sé No sé ¿Ves? ¡Ujú! Este cae de una No sé No sé No sé, habrá que verlo ¿Y qué? ¿No habrá una prueba de resistencia aquí presente? Puede ser Pero no en este vídeo Porque si no Se nos mezclan las cosas Si, eso sí De todas formas Aún así Lo vamos a Lo vamos a pensar Porque es que Es que no tiene sentido Que el tuyo aguante 5 disparo Y el mío 1 Es que no tiene lógica A lo mejor Es que el de los coches hace menos daño Pero ahora ya no puedo Porque no tengo el coche Eso puede ser Eso puede ser Claro, que puede ser Que haga menos daño Que no tiene mucha lógica tampoco Pero puede ser De todas formas Ya lo veremos Y lo comprobaremos A ver qué tal